Bueno, ya que estamos en eso de los flores, vamos a tocar una. Ya no sé ni qué decir, no me acuerdo de qué trato estuvo, pero no sabía. Y si se me había creado, yo creo que esa también la conocemos. Ustedes la cantan porque hay muchas letras para una sola cabeza, sin alubo, ¿no? Vámonos. No quiero llorar, ya no quiero dudar. Quiero saber que tú me estás, en el camino de tu, tranquilo de tu, tranquilo de tu, tú sí me has creado. No quiero llorar, ya no quiero llorar. No quiero llorar, ya no quiero llorar. Ya no sé ni qué decir, no me llorar, ya no quiero llorar. No quiero llorar, ya no quiero llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!